Ramas secas de mi alma Cuando flores vayas a dar Cuando tú que estás lechado A mi lado vas a estar Hoyos pretos de mi vida Podré yo vos olvidar Y si pasarán mil años En mis ojos vayas a dar Cielos claros y celeros Cuando yo vos voy a topar Solo cuando tú amado En mis brazos vas a estar Hoyos pretos de mi vida Podré yo vos olvidar Y si pasarán mil años En mis ojos vayas a dar 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 En mis ojos vayas a dar